Vamos a ver si se acuerdan de... Si la regla de verano, como se embriaga de olvido. Si hay alguna vez tu amada, como tiene amores con Dios. Si hay alguna vez tu amada, como tiene amores con Dios. Eres el rey de mi corazón Un letraco de azul Un reflejado de mar feroz Tú eres el rey de mi corazón Tú eres el rey de mi corazón Un universo de agua libre Un espacio de luz Que solo tienes tu maravilloso Tú eres el rey de mi corazón El rey de mi corazón Un reflejado de mar feroz Un rey de mi corazón Un corazón Un reflejado de mar feroz Un reflejado de mar feroz Un letraco de azul Cuálpeco Un reflejado de mar feroz Un reflejado de mar feroz Un reflejado de mar feroz Un espacio de luz Que solo tienes tu maravilloso Un reflejado de mar feroz 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ¡Un besito! ¡Bienvenido hermano! ¡Maravilloso músico cubano! ¡Tres! ¡Vamos! Gracias, hermanos.